Bueno chicos, como veis por el título, por lo que estoy mencionando ahora, la novedad de los One to Watch Se ha vuelto los One to Watch una fusión de los Wave David Zalava ha confirmado como One to Watch, era de lógica, vino gratis al club Entonces, esta novedad mecánica, el defensor austriaco ha recibido dicho ítem de la incorporación de Ramadiz Aunque una información aún más importante que este tipo de versión espacial Contra una posibilidad de mejorar, como siempre sucedió Puede aumentar sus estadísticas si el futbolista consigue un IF Por un buen rendimiento a la vida real Como un IF, mana de match, héroes, tots No, esto es lo de mejor jugador del torneo, creo Y carta de héroe Pero ahora también podremos seguir un más 81 de media Si a partir del 1 de octubre, que es cuando sale Para todo el mundo Ya dije que 3 días antes podía jugar al FIFA Con una versión Premier De Ultimate Si su club gana 5 de 10 partidos Esta carta sube 1 de media, por ejemplo No sé qué media le pondrán Esto es el ejemplo que puso de Mario Que si tiene media 85 Le sube a 86 Si saca un IF Imagínate, la misma semana La saca un IF Se quedaría en 87 Sería Que una fusión de los Easy Con la fusión de los IF Pero de otra manera ¿Entienden? Porque lo de Easy Tenía la misma mecánica Si en 5 partidos Mete 4 goles Sube la carta Pues esto es igual Si en 10 partidos 5 gana Ya cuando gane los 5 Le sube un punto Pues esto es igual Entonces Los 1-2-watch Van a tener más importancia En el equipo Ahora En el equipo Porque antes Los 1-2-watch Imagínate Venía Por ejemplo Morata O Luka Jovic Al Madrid Lo fichaba Decía Ostras 40.000 monedas No tiene el mismo rendimiento Pero luego Decía Pero si El equipo está ganando Pues entonces Esta funcionalidad Con todos los equipos Del club Si hay 3 O 1-2-watch Del Madrid Van a subir de media O 1-2-watch Entonces Por ejemplo En el PSG Ramos Messi Wijnaldum Esas 3 cartas Que no sé Si van a meter Las 1-2-watch Imagínate Que el Paris Saint-Germain Gana 5 Pues esas cartas Van a subir Más 1 Van a estar Más chetadas Y más valoradas De lo normal Porque por ejemplo Un central Le van a sacar Dos o tres Fis Y Pero por ejemplo Un delantero Que viene nuevo Que se hace Una buena temporada Dices Pero por Dios Que ha hecho Una buena temporada Y no le suban Pues Es eso Que Es decir Ha tirado del carro Por ejemplo Muchas veces Y creo que una vez Un Titi Tiraba del carro Del Barcelona Y no le sacaba Ni un if Ni un vano de match Ni nada Como que decía Ostras Pues imagínate Que esa carta Hubiera sido Un 1-2-watch Y decir Ostras Un Titi 84 La suma 85 86 87 Esa carta Tendría más valor Pues esto es lo que Ahora a lo mejor En vez de Los 1-2-watch Valen 40.000 Van a valer 100.000 200.000 Y tal Así que Va a tener Más valor A la hora de tal Claro Dicen 10 partidos De liga De liga Para que quede claro Que es de liga Porque creo que Los equipos De la semana Son de liga Ah no Si Ligueros Entonces No quieren Imagínate Juegan 50 partidos Y que te cree Que le van a sumar 10 puntos Pues Pensa que Le van a Meterle 4 Por ejemplo A la A Va a subir 2 o 3 puntos Eh O 5 Se va a quedar Con una buena media Así que Eso Y luego Si le sacan Y Mano de match Jugada del torneo Y todo eso Así que Estas cartas Van a estar Más valoradas Y Va a cambiar Mucho El La mecánica Del juego ¿No? Porque antes Tú comprabas Un 1-2-watch Y decías Ostras Este jugador Está chetado Pero No le suman Se ha hecho Un gran partido Pero no le sacan No le sacan Nada Entonces No te rentaba Dice Perdía Poco a poco Poco a poco Valor Pero luego Claro Luego Si lo venden En invierno Pues Pues esta carta No va a merecer Nada la pena Pues va a bajar Un montón De valor Pero Así que Chicos Nos vemos ¿Ah?